Ahora, con Oscar Aza. Y Marcelino Millares, quien es un destacado dirigente de la democracia cristiana y veterano de Playa Girón, de Bahía de Cochinos, analista político. Pero una noticia de última hora, al caer la tarde de hoy, al comenzar la noche, pues este es un programa noticioso, informativo también, no solamente de comentarios y de análisis y de entrevistas. Y tenemos con nosotros nuevamente al doctor Lorenzo Palomares, abogado cubano, republicano, a quien agradecemos que haya regresado con Raymond Molina, también abogado, y que nos dieron la primicia hace un par de noches de lo que había ocurrido con los cubanos de Bahamas con destino a Panamá. ¿Cuál es la información que nos traen esta noche? Hoy recibimos noticias de adentro de la cárcel de los presos que están detenidos, que llegó el gobierno cubano y se pretende llevar 34 de vuelta a Cuba, de los cuales nueve están en la lista de los asilados en Panamá. ¿Pueden repartir esos nueve para La Habana, esa es la noticia fundamental, o irán a Panamá? Nosotros llegamos y el embajador Cochinos llega a Las Bahamas el día lunes que viene y la cita con el ministro de Relaciones Exteriores de Las Bahamas está pautada para las 10 de la mañana del lunes. Bueno, pues muchísimas gracias por traernos esa primicia y vámonos con Pedro Roy, el doctor Pedro Roy y Marcelino Millares. ¿A quién beneficia esta reforma migratoria? Porque ahora el general Raúl Castro condecora a los miembros del MININ y revela que ellos diseñaron esta nueva política migratoria, la que entró en vigencia el 14 de enero. Mira, para Raúl Castro hay una victoria en términos económicos, porque al aumentar la salida de cubanos de la isla, facilitarla, se quita un problema, el alimentar a esos cubanos que le cuestan más de 2 mil millones el alimentar en este momento al pueblo cubano al año. Y al mismo tiempo aumenta las remesas. De manera que en ese aspecto sí es un ganador el régimen de Castro. Cuando se condecora a 15 oficiales del MININ en la elaboración de esa política, quiere decir que en Cuba lo que hay es una dictadura militar, que no existe la sociedad civil. Definitivamente en Cuba es una dictadura militar. O que la sociedad civil que existe es incipiente, está tratando de buscar espacios. De acuerdo. Mira, es una dictadura militar que no solo están en absoluto y total control del poder, sino que ya se están repartiendo el pastel. En este momento, más del 70% de la economía de Cuba está en manos de generales y de coroneles. ¿Cómo regresa a Cuba? Muchos, inclusive sociólogos, han dicho que en Cuba lo que es un gran daño antropológico, como lo hubo en la dictadura de Trujillo en República Dominicana, en todas las dictaduras. Ahora bien, ¿cómo se restaura la educación civil de una sociedad civil, donde exista el Estado de Derecho, un marco legal para inclusive las inversiones? ¿Cómo se restaura eso en Cuba? ¿Va a ser muy largo? ¿Va a tomar varias generaciones? No, mi opinión es que la proximidad de los Estados Unidos, del sur de la Florida, de Miami a Cuba, esa proximidad, la cantidad de cubanos que vemos aquí y que muchos van a estar entrando y saliendo, yo creo que la presencia nuestra va a acelerar ese daño antropológico que sí existe, pero que en este momento, como en el mundo que estamos viviendo todos mucho más rápido, a través de las comunicaciones, a través de las redes sociales, yo creo que va a ser mucho más fácil la restauración de ese gran daño que tiene el pueblo. Doctor Pedro Roy, ese planteamiento de Marcelino Millares, que ha sido coherente cada vez que lo expone, contradice los de línea dura, que dicen que el aislamiento, la sofocación de ese régimen es lo que lo va a exterminar, no la apertura, que la apertura le da oxígeno. Pero es que estamos hablando posiblemente de la misma cosa. O sea, yo creo que lo que se está haciendo en este momento, en que los disidentes puedan viajar fuera, que puedan expresar sus opiniones, hacer sus denuncias, que cuando vienen un programa como el tuyo, se ven en Cuba, eso ayuda enormemente al proceso de expandir la sociedad civil. De manera que yo no creo en eso de la asfixia, porque lo que hay es que precisamente darle al cubano poder para que ellos puedan tener los instrumentos tanto cívicos, culturales y políticos para alcanzar lo que necesitan, que es sus derechos individuales. Y la segunda parte de lo que viene ahora del tema migratorio es de esa manera que han dejado salir a los vallás, lo cual, como dice Pedro, nos ha ayudado muchísimo, porque no solamente que denuncien, sino que estamos coordinando acciones con ellos para allá. La segunda parte es que nosotros, él y yo, y Raymond y él, podamos regresar allá, si queremos, aquellos que quieran, para hacer lo que queremos hacer allá y lograr un aceleramiento de ese cambio que está ya en camino. Yo no regreso a Cuba hasta que no haya un cambio de la constitución comunista. Exactamente, y es la ley. Y que los derechos individuales sean restaurados. Todo esto es una pantomina y un enredo para prolongar la dictadura a las segundas generaciones y hijos y beneficiados de Fidel Castro. Por eso decía que se está repartiendo el pastel. Cuba es una dictadura militar y tiene un grupo de leyes que impiden al cubano expresarse libremente, como hacemos nosotros aquí, sin temor a represalias. Mientras esas leyes estén vigentes en Cuba, no se puede hablar de que hay ningún tipo de apertura. Nos quedan dos minutos, perdón, dos segundos. Fidel Castro gobierna todavía con su sombrero del padrino en el jardín y tomando moringa. Rápido, no. No, no. No gobierno. Ni la moringa lo llevas. Tampoco. La moringa es un fracaso. Igual que la revolución. Muchas gracias a los cuatro caballeros. Muchas gracias por venir.